Una vueltita, gira todo Ahí mira, eso con las dos manos Como que lo Muy bella Besos En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance La cara de los joven en el país Es el turro más pegado, what the fuck Kiss, please, si tu número es condado 84, 4, 4, 4 Ya tu un, sabe un, como un, sabe un Son ambos los bares, what you doing about it Ya la avisen a los sellos para que se preparen Porque a la calle pide salsa Compas, compas, comparsa Un poco tiene, un poco más de la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza Hany con 50 millones les alcanza Uh, antes he revido, gasta Uh, la promesa como Leo, Messi en Barça El único que escuchaba rap desde la panza Bye, en la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance La cara de los joven en el país Y mira, esto está con las dos manos como Dilex Muy bien Fofo, fofo Mami el bozero soy yo Ya saben quién, ya saben quién El mundo entero me oyó Ya saben quién, ya saben quién Fofo, fofo, buen al caro soy yo Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up Quien más rapero que yo What, 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 huh, huh Que ahora todos quieren fama, quieren lana Te reúno, te chicas y unos besos de la mamá Hm, 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 en la cima no hace free o no drama Son los 6 y yo que me llaman y que dejo pa' mañana Ok Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up Yo vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana Ok Shake em up, shake em up, shake em up, shake em up El mundo entero me oyó Ya saben quién Fofofofo en el carro soy yo Quién más rapero que yo En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance creep La cara de los joven en el país Es el turro más pegado, what the fuck is this Si tú no mueras en condado En la calle me conocen como el hip Ha, the hip, the real dance creep